Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata, te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, bro! ¡Tacata, mamacita! ¡Tacata! Mira cómo dice mi tacata. ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando. ¡Tacata! Suba el volumen de tacata. Mueve tu culito. ¡Tacata! También el pechito. ¡Tacata! Román de San Vienza. ¡Tacata! Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho y llegó el tacata, que a todos les gusta. ¡Ay, mamá! Te veo atacada y bien sofocada.